¿Qué es lo que te hace diferente? Te haces presente estando ausente Me imagino diariamente como entraste en mi mente Sé que tú no me conoces Y si saludo no respondes Solo veo tus ojos bellos y te imagino Son, son, solo tú y yo Son, tú y yo enamorados los dos Son, son, solo tú y yo Son, tú y yo en una historia de amor En una historia de amor Dame este chance de tenerte cerca Este corazón palpita solo por tu presencia Me estás volviendo loco, esta es la realidad Estás en mi cabeza y no te puedo sacar, baby Sé que tú no me conoces Y si saludo no respondes Solo veo tus ojos bellos Si te imagino Son, son, solo tú y yo Solo tú y yo enamorados los dos Enamorados los dos Son, son, solo tú y yo Solo tú y yo en una historia de amor En una historia de amor Oye negra, quédate a mi lado Que ese feeling que me das es realmente demasiado Quiero darte el amor que nunca te han dado Contemplarte día a día Me siento superado, mamá Imaginarme junto a ti Me da insomnio y no me deja dormir Eso es lo que mira, yo voy sintiendo por ti Y de día y de día y de día y de día y noche mis ojos frían por ti Son, 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 solo tú y yo Enamorados los dos Enamorados los dos Son, son, solo tú y yo En una historia de amor En una historia de amor Son, son, solo tú y yo Solo tú y yo Enamorados los dos Enamorados los dos Son, son, solo tú y yo Solo tú y yo En una historia de amor En una historia de amor Otra vez Rick Richard Se ven de produza Tú ve Al mundo Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Enamorados los dos Enamorados los dos Son, son, solo tú y yo Solo tú y yo En una historia de amor En una historia de amor